Esta noche tú serás mi luz Lucero para caminar sin perderme la fuerza que me da tu voz Tu sonrisa mi argumento para seguir venciendo Y al mal que me persigue pido a Dios que me lo quite de una vez Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más Si te puedo soñar Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más Si te puedo soñar No se apagará mi voz Si de tu mano puedo caminar Esta noche perderé mi tren Si me abrazas fuerte en el andén No existirán las fuerzas que me aparten de tu vera Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más Si te puedo soñar Si te puedo soñar Si te puedo soñar Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más Si te puedo soñar Soñé que el tiempo se paró Antes de que salga el sol No habrá un final No habrá un final No habrá un final Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más Si te puedo soñar Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar No me hace falta nada más Si te puedo soñar No me hace falta nada más Mi último despertar y en tu mirada quieroلم ries Gracias por ver el video